La verdad que hoy no va a ser un video normal porque no les voy a mentir gente, estoy un poco indignado, un poco y les diría en algunos casos bastantes, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de la coronación de Kevin Benavides, esta gran coronación que tuvo Kevin en motos por segunda vez en su carrera deportiva. Por segunda vez Argentina obtiene un nuevo título en una categoría tan importante como son las motos, ¿sí? En el caso de autos nunca hasta ahora la pude obtener, o sea que fíjense lo importante que fue, ¿no? Lo de Kevin Benavides para la Argentina, sin embargo yo obviamente me quiero referir un poco a esto y un poco a la indignación que tengo respecto a todo esto, ¿sí? Porque yo voy a entender algunos que me pueden decir que esto no es un mundial de fútbol, que esto no es como la selección argentina, que esto justamente igual no es el fútbol. Bueno, yo quiero acá hacer algunos párrafos, ¿no? Y quiero ir hablando de algunas cosas porque no puede ser, no puede ser que después de la tremenda coronación de Kevin Benavides, ¿sí? Como les digo, cuando Nasser Alatija, o sea un tipo que ustedes, todo el mundo del motorsports sabe quién es, bueno, le dio una túnica al estilo Messi porque de verdad se lo merecía, ¿sí? Y como yo les digo, esto es prácticamente un mundial, pero dentro del rally ride. Es como un mundial de fútbol, pero dentro del rally ride. Y acá yo no le quiero pegar en realidad a nadie, no le quiero pegar al fútbol, no le quiero pegar inclusive a nuestro propio país porque lo amo. Argentina para mí es lo más grande que hay, al margen de todos los problemas que pueda llegar a tener, ¿no? Bueno, no le quiero quitar tampoco méritos ni a la selección argentina porque voy a decir una cosa y lo voy a decir con huevos. La alegría más grande que yo tuve quizá hasta ahora en mi vida fue esta, haber ganado el mundial de fútbol. Sí, lo voy a decir, en un canal de automovilismo para mí la alegría más grande que yo tuve, la emoción más grande que tuve fue haber ganado un campeonato de fútbol, ¿sí? Mundial, porque nunca lo había vivido, porque el fútbol para mí igual lo es todo, pero el automovilismo para mí también es una gran parte de mí y voy a pelear por el automovilismo. Porque el automovilismo, o en este caso el motociclismo también, no puede ser que en parte no se le da la importancia que se le tiene que dar, viejo. Te voy a explicar igual por qué no se le da la importancia que se le tiene que dar. Te voy a explicar también por qué igual no es tan valorado este título, o estos dos que obtuvo Kevin Menavides en moto, ¿sí? En el Rally Dakar, la túnica de Nasser Alatija al estilo Messi, pero que prácticamente nadie la mostró, ¿sí? Sí, los medios del automovilismo, a los cuales inclusive les voy a agradecer, medios grandes inclusive, no los voy a nombrar porque si no me voy a olvidar de alguno, ni a los chicos ni a los grandes, pero sí que los medios de automovilismo estuvieron atrás de esta noticia, estuvieron atrás dentro de todo el Dakar, pero acá yo quiero hacer un párrafo aparte, como les dije, ¿no? No entiendo por qué el fútbol está bien, lo es todo, son las alegrías más grandes que les puede dar a uno ahora, pero no puede ser que sea todo o nada, ¿sí? No puede ser. Digamos, el fútbol, vuelvo a insistir, es la alegría más grande que yo tuve, ok. Ok, ahora, me parece que es demasiado destacable, o es para destacar demasiado lo que hizo un tipo como esto, un fenómeno, como Kevin Benavides, llevando a la bandera de Argentina a lo más alto en lo que puede llevar lo del Rally Ride. Lo llevó a lo más alto, gente. O sea, la Argentina hoy en día está en la cúspide del mundo del Rally Ride, al menos en el tema de las motos. Dos veces lo logró. Sin embargo, vamos a decir la verdad, tuvo repercusión, sí. Los grandes medios tuvieron, sí. Pero, ¿cuánto? Hablaron dos segundos. Dos segundos. Casi que no vi en ningún lado el tema de la túnica. Casi que no vi en ningún lado el gesto que tuvo Nacer a la Tilla, inclusive. Vamos a suponer que un crack le daba una túnica a Messi o como pasó en el Mundial de Fútbol. Cosa que estuvo excelente, a mí me encantó y me encanta lo que pasó en el Mundial de Fútbol, porque... Lo vuelvo a aclarar, es lo máximo. Ahora, acá se da lo mismo que en el Mundial de Fútbol, sin embargo, vamos a decir la verdad, este... Poquito. Poquito. Se difundió poquito, viejo. Se difundió poquito. Esa es la verdad. Poquito. Poco interés. No puede ser, eh. No puede ser. La verdad es increíble. Es increíble. ¿Cómo les puedo decir? Miren que yo, como les digo, soy más del automovilismo. Las motos, miro muy poquito. MotoGP, algo de Superbike, miro un poquito de eso. Ahora, miro mucho el Rally Dakar, porque me encanta el Rally Dakar, porque es lo más grande, como les digo yo, del Rally Ride. Sin embargo, poquito. Los grandes medios, no del automovilismo, sino los grandes medios de las noticias, que tampoco voy a nombrar a ninguno, pero, ustedes se darán cuenta, los grandes medios de las noticias, los grandes canales, inclusive, de televisión en Argentina. ¿Qué pasa que no hay notas? Que ni siquiera le dan 10 minutos de programación en los noticieros. O que no le dieron, desde el domingo hasta hoy. Ni 5 minutos, ni 10 minutos. Entonces, después nos quejamos. Después, yo mismo, inclusive, me quejo. Y obviamente yo sé por qué. Porque ahora te voy a dar el motivo. Esto sucede, en realidad, por varias cosas. Primero, el punto número uno, porque está bien. Esto no es fútbol. Yo jugué al fútbol. La mayoría, por no decir el 99,9% del ciudadano argentino va a jugar fútbol. El fútbol, como les digo, por si no lo sabían, para mí, en la emoción que me da un deporte en general, el fútbol lo es todo. ¿Por qué? Porque lo jugué, porque lo vivo y porque lo siento, como quizá pocos. Ahora, pero acá estamos hablando de automovilismo, viejo. Y también lo siento, propio. Y el automovilismo o el motociclismo en la Argentina también es muy fuerte. Pero, ¿qué pasa? A diferencia del fútbol, es muy elitista, a comparación, digamos. Supuestamente igual. Es elitista, puede ser, sí, ok, en comparación al fútbol. Ahora, no me pueden venir a decir igual que no tiene peso el automovilismo o el motociclismo. O sea, nosotros mismos, o los grandes medios, en realidad, esto tiene que venir de arriba para abajo. No puede venir de abajo para arriba. Esto pasa por eso. Porque van a haber muchos que te van a decir, no, pero esto no es fútbol. Bueno, ya sé que no es fútbol. Ya sé que es un poco más elitista, ok. Que no todo el mundo es motociclista. Que no todo el mundo puede ser piloto de auto porque te sale un huevo. Esa es la realidad, hermano. Ahora, cuando un argentino te lleva a la cúspide de algo, te lleva a la cúspide, dos veces lo hizo, no puede ser. No puede ser que los grandes medios no estuvieron atrás de esta noticia desde el domingo, viejo. Porque no vi prácticamente en ningún lado. Sí, en medios digitales de esos grandes medios. Después, en lo que son los medios igual televisivos, los grandes medios de automovilismo argentina sí estuvieron atrás de la noticia. Obviamente, igual no hablaron todo lo que deberían haber hablado. Pero se habló. Se habla del tema. Sí. Tiene repercusión. Pero poquito. Poquito para lo que fue o para lo que es esto. Llegar a la cúspide del rally ride. No te digo que es la fórmula 1, pero está ahí nomás. Poquito. Poquito. ¿Por qué? Porque te van a decir que esto es elitista. Ok. Pero cuando llega a la cúspide, pero igual dale la difusión. Denle la difusión, hermano. Denle la difusión que tuvo esta coronación. Encima fue una coronación que no fue así nomás. Que el tipo que Kevin Benavides le sacó 40 horas a los otros. No, no. Se despeñó hasta el último kilómetro de tramo. Y nadie contó tampoco esa historia. Nadie contó la diferencia que había. Que el tipo igual, el día anterior, tenía chances igual de no ganar. Y dejó todo a lo último. Y ganó y dio todo igual por él mismo y por el país. Porque levantó la bandera argentina. No levantó otra bandera. Gente, bueno. La verdad que es increíble, ¿no? Pero bueno. Quería compartirles esto. Quería compartirles esto porque es un poco un desahogo también. Te felicito, Kevin. Muchas gracias por dejarnos la bandera de Argentina a pesar de todos los problemas también que tenemos. Y dejarnos una alegría igual. Vuelvo a insistir. No es la alegría que me deja el fútbol. Pero sí te lo agradezco de corazón. Muchas gracias por todo lo que hiciste por el país. Y bueno. Ojalá algún día empiece a cambiar un poco esto. ¿Sí? Que no solamente en el automovilismo. Sino inclusive en el handball. Ahora está el mundial de handball. Y yo a veces me río porque a uno no le gusta tanto como el fútbol. Esa es la verdad. O cree que es elitista o lo que sea. Pero tenemos que estar atrás de todos. De todos los argentinos. En todos los deportes. Tuvimos la era dorada del básquet. Lo tuvimos a Ginóbili. Y yo siento que no lo aprovechamos. Lo tuvimos inclusive a un fangio. Y lo aprovechamos poquito. Hoy lo tenemos a Benavides en las motos. En el rally ride. Y siento que no lo estamos aprovechando. Entonces yo cuando pueda decirlo. Lo voy a seguir diciendo esto. Nos dejó en la cúspide. O sea en lo más alto que pueda haber al país. Viejo. Esa banderita que levantó es de Argentina. Así que bueno. Les mando un abrazo a todos amigos. Muchas gracias. Kevin Benavides. Otra vez. Muchas gracias por dejar. En lo más alto Argentina. Y bueno amigos. Como les digo siempre. Nos vamos a estar viendo. Pero solamente. Hasta el próximo video.